La economía de este país o el crecimiento de este país, en los últimos 40 años España ha cambiado un montón, ha crecido muchísimo y muchos de los negocios y de la economía y de las riquezas que se han generado en este país es gracias a las muchísimas labores e intermediaciones que ha hecho el rey. El rey, como bien ha dicho Carmen Calvo, no ha huido indignamente, como ha dicho Pablo Iglesias, no ha huido, no ha huido. De hecho, ayer puso Alfonso Sia un tuit donde decía que era una especie de paréntesis, pues a marcha fuera de España. También hay un gran dilema, ¿dónde está el rey? Pues lo normal es que por seguridad no se sepa dónde está el rey. Se habla Portugal y la República Dominicana, a lo mejor está en el Congo y están despistando. Nadie lo sabe, nadie lo ha confirmado, se daba por hecho que se iba a la República Dominicana, pero no hay ninguna confirmación, incluso de la propia República Dominicana, han dicho que no. Bueno, la República Dominicana ha dicho que por inmigración no ha entrado, no creo que el rey de España vaya a entrar por inmigración como fuera una patera. Evidentemente entraría por la sala de autoridades de máximos dignatarios. Exactamente, donde no se queda registro de las entradas. Pero en cualquier caso, no ha huido, estoy seguro que el rey si mañana le llamaran de la Fiscalía de España, vendría a declarar. En cualquier caso, si está en Portugal o está en la República Dominicana o donde esté, estoy seguro que no se ha fugado, que no es una huida, que no va a eludir su responsabilidad. Y que si le llaman a declarar, pues vendrá y declarará. Cosa que yo creo que no va a pasar, cosa que yo creo que no va a pasar. Pero bueno, esa es mi opinión. Frank, ¿cómo lo ves? Gracias.